Hoy les voy a enseñar a hacer, miren, van a ver que tenemos aquí, vean esto Vean estos macarrones con queso con costra de pan molido y jamón serrano ¿Qué tal? Vean, oigan, lo van a ver Vean esa costra Hoy les voy a enseñar a hacer esto, vamos a hacerlo Lo primero que vamos a empezar a hacer es poner agua a hervir, ya que está hirviendo súper bien Le vamos a poner varios puñitos de sal Recuerden que tiene que estar bastante salada nuestra agüita para hacer nuestra pasta Hoy vamos a usar pasta de codo Dice que en 9 a 11 minutos está nuestra pasta Entonces, como nosotros no la queremos que esté completamente al dente, queremos que termine al dente en nuestra salsita Como a los 8 minutos la vamos a checar, ok Entonces ahí va nuestra pasta Bueno, el siguiente paso es que vamos a hacer un roux El roux es una mezcla de mantequilla y harina Que nos va a ayudar a hacer una salsa de queso Buenísima, van a ver Entonces vamos a agarrar media Media barra de mantequilla pero de las grandes De la de 225 Sin sal A mi me gusta echarle un chorrito de aceite de oliva Para que no se te queme la mantequilla Ya que nuestra mantequilla se derritió Vamos a tomar un Una taza de harina, ok Se la vamos a echar toda Y ahora hay que cocinarla Tienen que cocinarla súper bien Porque si no, no tiene ese como sabor a harina Al final Tienen que cocinarla súper bien Tienen que hacer que toda la harina se cocine Que no quede nada en ningún lado Y ahora le vamos a agregar una taza de leche Ven que queda como una pasta Se empieza a hacer como una masa Entonces ahorita vamos a Le echas la primera leche La primera de leche Para quitar todo, todo, todo Lo que estaba abajo Esta es la textura más o menos que necesitamos Pero le vamos a agregar todavía más Todavía ahorita vamos a agregar como un litro de leche Más o menos Ya que se cosó bien La harina y todo Y ya despegaron lo que está en el fondo Ahora ya pueden usar esta Herramienta que se me fue el nombre Para revolver Está buenísima Esta es la textura que buscamos Vean Y ahora esto es un excelente bechamel Para Empezar nuestra salsa de queso Ya a este punto Vamos a ponerlo a un fuego medio Y le vamos a agregar Más leche También le vamos a agregar Todos nuestros quesos Más leche Recuerden que estoy haciendo Si ven mucho Estoy haciendo para Un kilo de pasta Esta herramienta es la mejor Más les ayuda a quitar todos los grumos Entonces ahorita ya llevamos Un litro y medio De leche Ahí está Nuestra salsa de chamel Y a esto Le vamos a agregar Todos los sabores Pero primero ¿Qué les parece la mezcla de quesos? Ya sé que hay mucha gente que se enoja Que dicen que Queso fresco Utilicen queso fresco A mí me gustan estas mezclas de queso Porque son rápidas Tienen buen sabor Y siento que son más económicas Esta tiene manchego Chihuahua y Monterrey Jack Ahora vamos a meterle más sabores Y ahorita Tenemos otra bolsa de queso Pero van a ver lo que vamos a hacer Con parte de eso Entonces Le vamos a poner Una cucharadita de paprika Una cucharada De cebolla en polvo Una cucharada De ajo en polvo Una cucharada de pimienta Y le vamos a poner Una cucharadita De nuez moscada Entonces ahorita Todavía se han dado cuenta Que no le he puesto sal Los quesos También están salados Entonces Hasta ahorita Vamos a empezar a probar Y ver Si requiere De más sal Aquí sí al gusto Y ahora voy a poner Otra cucharada De cebolla en polvo Voy a poner Otra cucharada de ajo ¡Ay! Un poquito más de ajo Y ahora sí Le voy a poner Dos puñitos de sal Sí se les va a cansar el brazo Es un súper ejercicio Al final les voy a dejar Todo lo que utilicé En un pdf Así que no se preocupen Ya con eso Vamos a Con nuestra segunda bolsa De queso Y nada Le vamos a poner La mitad Dejen la otra Mitad de la bolsa De queso Para el final Van a ver Que vamos a hacer Vean eso Está buenísimo Ok Ya le vamos a sumar Nuestra pasta Ustedes cuando estén Haciendo la salsa No le echen la pasta Hasta que quede Del sabor Que ustedes quieran Porque ya que está Con la pasta Ya es muy difícil Agregarle sabor A la salsa Ahora vamos a hacer Un complemento Para nuestra pasta Entonces Algo a mí Que me gusta hacer Es Agarro un poquito De Esto es jamón serrano Tomo un poquito De jamón serrano Y lo Lo tuesto Un poquito No saben El jamón serrano Que buen sabor Le da A tu macarrón Con queso Además este macarrón Yo lo tengo Un poquito Bajito De Sal Como ustedes se dieron cuenta No le eché tanta sal Y me cuidé mucho De la sal Porque le quiero echar Esto arriba Con Un poquito De más queso Y El pan molido Entonces Al jamón serrano Nada más Le quiero dar Una pequeña Doradita Previa Previa a ponérselo Arriba Y no saben Que sabor Cada vez que ustedes Agarran un poquito Del crujir Del jamón serrano Y Con el Pan molido Y la pasta Así de poquito Nada más Es una pequeña Doradita Ok Entonces Yo para presentación Voy a tener esta Bonita para ustedes Para que se les antoje más Tengo este tronquito bonito Este sartén de hierro Y esto es como para una presentación Personal Personalizada Aunque esto es una porción Bastante grande Pero entonces Ustedes lo que pueden hacer Es agarran un Pyrex grande Y van a poner ahí Toda la pasta Y arriba le van a echar La mezcla que vamos a hacer Pero vamos a poner aquí Nuestra pasta Antes de eso Yo quiero Este es nuestro jamoncito Serrano Crocante Le quiero poner Abajo Una capa Para que cuando alguien Este ahí Imagínense Está comiendo Y de pronto dice Ay ya se acabó Todo el jamón serrano Y en el fondo Hay jamoncito serrano Perdón mi güey Perdón mi segundo güey Ok Entonces Y aquí ya vamos a poner La pasta Vean esto Exactamente Abajo tenemos Nuestro jamoncito serrano Vamos a poner Un poquito Aquí arriba Cuando ustedes cocinen Para ustedes Sean generosos Que les valga el dinero No es un restaurante No tienen que sacar Costos de aquí Además si Súper rico Le vamos a poner Un poquito Pan molido Esto Van a ver El pan molido Estamos al lado De este hornito Por una razón Y recuerden Que les dije Que dejaran Parte La mitad De la mezcla De quesos De su bolsa Por esto Van a decir Unos Ay se veía bien rico Cuando estaba el jamoncito Si se veía bien bonito Pero Esto va a saber Exquisito La primera cucharada Que va a tener de todo Va a ser increíble Les digo Cuando estén cocinando Para ustedes Échenme con ganas Aquí nadie les va a decir Que son 20 gramos De queso Por hamburguesa O lo que sea No, no Y le ponemos Otro poquito El pan molido Lo que hace Es que va a dar Un crujir Pero eso se pone Así como por todos lados Solita que se tueste Un crujir Entonces tenemos Nuestro horno Aquí Eléctrico Ustedes Utilicen su horno Grandote Con su Pyrex Y lo tengo En broil O sea En la parrilla De arriba Y está Bien caliente Espero puedan ver Allá arribita Y vamos a meter Aquí esto Así Está perfecto Esta, ¿no? Esta sartén Quedó perfecta Y ahí lo dejamos Vamos a estar Bien pendientes de él Porque no queremos Que se queme Queremos nada más Que crea esta Costa crujiente De queso Con pan molido Deliciosa Y nos lo comemos Ya llevo unos minutitos Nuestro macarrón Con queso Con costa de jamón Serrano Y queso Y pan molido Vamos ya A sacar Verlo No lo dejen Mucho tiempo Porque cuando lo ponen En un broiler O en una parrilla De estas Se quema Rapidísimo Si no tienen Cuidado Me ha pasado No saben cuántas veces He arruinado platillos Por no poner la atención Pero vean Qué cosa Está Buenísimo No van a necesitar Otra receta De jamón serrano Y lo bueno Es que la forma En que se los enseñé Ustedes pueden ponerle Más polvo de ajo O más polvo de ajo Lo que a ustedes Se les antoje Le pueden ponerle más O sea Si a ustedes les gusta Más o sea O no les gusta la cebolla No le pongan polvo de cebolla Pero vamos a probar Está delicia También en vez de jamón serrano Bueno Esa tocino Bueno O sea Un buen jamón Lo cortan en trozos grandes Y lo Sazonan un poquito Lo fríen un poquito Y se lo ponen Y también Hasta si ustedes quieren Salchichitas Una buena salchicha También puede ir Vamos a probar Oigan la cosa Oigan la cosa A ver Uy se que me voy a quemar la boca Pero no me aparta Bien Vamos a ver Quiero Vean eso Vean eso Sale el vaporcito Me voy a quemar mi poquita Está increíble Tengan cuidado Mucho con la sal Aquí no se saló Está increíble Si le van a poner Elementos crujientes Estos elementos finales Que estén salados Tengan mucho cuidado Con la sal Tienen que hacer Esta receta Está buenísima Y además Como le pusimos abajo Más jamóncito serrano Cuando al final Crees que ya se te acabó Por favor Vayan Hagan la receta Compártanla Denle like Hagan todas esas cosas hermosas Que hacemos aquí en YouTube Y nos vemos A la próxima Bye Bye